Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Kekeen anunció que con costa de marfil y Haití, como nuevos destinos para su carne de cerdo, ya suman un total de 14 destinos para sus exportaciones. En la Mexican Pork, no señalaron que la baja de 12% de las exportaciones porcinas mexicanas en 2022 obedece a la recuperación de China, pero también a un escenario de disparidad comercial. El gobierno mexicano informó que la importación de maíz transgénico se permitirá para la alimentación animal. Sin embargo, continuarán las investigaciones para determinar si tiene efectos en la salud humana. Rabobank adelantó que para este primer trimestre la industria porcícola mundial se verá afectada por la desaceleración económica, lo que resultará en un menor consumo de carne de cerdo. El gobierno hongkones confirmó el primer brote de fiebre porcina africana en su territorio desde 2021. Se suspendió la movilización porcina y se impuso cuarentena en un radio de 3 kilómetros. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.